Música Avanza el proyecto Conexión Tibú en el municipio petrolero. Hoy conoceremos la historia de un grupo de hombres altamente calificados que desafían la altura para construir grandes torres que transportan energía, llevando el mejor servicio al Catatumbo. Música El compromiso de CENS con el Catatumbo es alto, y por eso la electrificadora desarrolla grandes inversiones en esta zona de norte de Santander a través del Plan de Expansión. Una de estas inversiones es la construcción de una nueva línea de alta tensión entre Tibú y la vereda Socuabó. Música Gracias a estas torres se conectará una nueva línea que unirá dos subestaciones. Una nueva, la subestación Socuabó, que se encuentra en construcción, y la subestación Tibú en proceso de modernización y ampliación. El montaje estructural que estamos haciendo hoy corresponde a una de 25 torres que componen la línea de 115 kilovoltios que va a conectar la subestación Tibú con la subestación proyectada Socuabó. Este proyecto hace parte del proyecto Conexión Tibú, que tiene como objetivo alimentar y dar servicio a los grandes clientes que tenemos aquí en la región. También tiene el objetivo de mejorar el servicio y de actualizar el sistema eléctrico que hacía ya más de 50 años estaba funcionando aquí en la región. Música Desde primeras horas del día, el equipo encargado de construir las torres y el montaje de la línea inicia el día con la mejor energía y cumpliendo todas las recomendaciones de seguridad. Música 25 torres recorrerán 7 kilómetros, pasando por dos veredas del municipio petrolero, Serpentino y Socuabó Norte. Música Así, lentamente y con el apoyo de expertos en altura, cada uno va a su lugar dando forma a la nueva torre. Música El montaje de estas imponentes estructuras metálicas no es una tarea fácil. Se necesita preparación, trabajo en equipo y la mejor destreza para armar cada pieza. Música Yo soy Edison Arley Río San Martín, soy liniero, trabajo en el montaje, me toca prearmar, montar torres, también va en el piso despacho y colaboro en los vientos en el piso. Con mi trabajo estoy garantizando la energía de futuro para el norte de Santander. Música Y aunque desafían las alturas, cuando la última pieza sube y la torre queda lista, la satisfacción es grande y así esta estructura pequeña ya es una inmensa torre lista para llevar la red de una subestación a otra. Música Con este proyecto SENS Grupo EPM, se prepara para suministrar la energía que requiera esta zona del departamento, apalancando el desarrollo a través de este vital servicio para todas las comunidades. Música 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 ¡Gracias!